Llega varias noches quedándose aquí La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piensa dos veces pa' treparte encima de mí Su mirada dice que la maltrata Que le dé, 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 que le dé Mami yo no tengo compromiso, vamos a revolcarnos por el piso Yo quiero quitarte el enterizo, ponerte ese pelo a un lacio rizo Mami tú sabes que te voy a dar, quiero con luz Pa' ver lo que voy a tocar Estoy sintiendo tu sudor corriendo Me sigues pidiendo y no me estoy rindiendo Mami estoy sintiendo tu sudor corriendo Me sigues pidiendo y no me estoy rindiendo Quiere que le dé, 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 que Conmigo se duerme sin pijama, me deja la sábana mojada Y no se sale de mi cama, parece que le estás dando un ataque de asma Cuando subo de intensidad, cambio de velocidad Que la jale por el pelo, que no pariga siguiendo Tu sudor corriendo, me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo, también estoy sintiendo Tu sudor corriendo, me sigues pidiendo Y no me estoy rindiendo, me lo enfoque de bien Qué le déxame... ... sexo salvaje. No, no, no. Y yagan se las trae. Qué le déxame... No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!